9 y 46 de la noche Un encapuchado irrumpe con tranquilidad en este chalé de lujo en Majadahonda Su objetivo, entrar en la casa Busca un acceso mientras la familia se encuentra en el interior Ellos no saben lo que está ocurriendo Mira atento, esperando el momento oportuno No vienes solo Parece hablar con otra persona Un segundo hombre entra agazapado en el jardín Tras unos minutos de espera, decide cambiar de objetivo Saltan a la casa de al lado Intento de robo que finalmente no consiguió completar Imagínense cómo se han quedado, además de los propietarios, los vecinos de esta urbanización en Majadahonda Carla, tú has podido hablar con ellos, ¿no? Sí, yo he hablado con ellos, tienen mucho, mucho miedo Ahora hablaremos con ellos La mayoría tienen alarmas de seguridad en su casa Y muchos también tienen cámaras de seguridad como esas Precisamente esas cámaras fueron las que grabaron este intento de robo Imaginaos el susto de esta mujer que estaba en el salón de su casa Siciéndose segura con sus tres hijos Y mientras tanto, en el jardín había dos personas intentando entrar en su casa Hemos querido hablar con esta familia, pero por motivos personales He declinado a hablar con nosotros, pero sí que estamos con los vecinos Y estamos con Raúl, que es su vecino de al lado Raúl, lo primero, ¿cómo está esta familia? Pues todavía con el miedo en el cuerpo que pasó Porque para nosotros esto es un tema bastante grave de seguridad Y nada, pues... Tú nos puedes contar cómo fue el intento de robo, ¿no? Sí, sí, fue a las noches de la noche Dos personas que saltaron una pequeña valla que había entre las dos viviendas Y bueno, pues intentaron... Estuvieron dando vueltas por la casa con toda la familia dentro Y llegaron a entrar dentro de la vivienda, de hecho Pero bueno, hubo un momento que vino una persona justo que llegó a la casa Y en ese momento se dieron cuenta y salieron corriendo Pero estuvieron dentro de la vivienda Para que nos hagamos una idea, esta urbanización es una urbanización De chalets aislados, chalets independientes, con muchas calles Y es una urbanización muy grande Y una de las cosas que denunciáis es la falta de presencia policial Correcto, sí Lo que decimos es que desde hace ya bastante tiempo Lo que venimos es un poco reclamando al ayuntamiento Que estamos bastante abandonados en temas de seguridad Y en materia de seguridad Precisamente estamos ahora mismo viendo cómo pasa un coche de la policía local Sí, esto tiene mucho que ver con que se han enterado que iba a venir la televisión Y bueno, pues están, estaban intentando, estarán intentando un poco lavar la imagen Porque aquí, y lo pueden decir varios vecinos Hace por lo menos dos años que no hemos visto un coche Este es el primer coche de policía que vemos en dos años Bueno, dime Emilio Claro, aquí hemos visto ese intento de robo Pero yo no sé si en algún caso se ha producido el robo No sé si ha habido pues atracos anteriores a esto que estamos viendo hoy ¿En algún momento se ha producido un atraco parecido, frustrado O se ha conseguido, han conseguido los ladrones entrar en alguna casa? Aparte de este Sí, hubo uno hace un año Precisamente en otra vivienda muy parecida A las 3 de la mañana, donde también se dio aviso a la Guardia Civil Y vinieron hace más o menos un año También que asaltaron una casa Saltó la alarma en este caso Y los ladrones salieron corriendo Pero sí que... Y no consiguieron robar No consiguieron robar Hablábamos que aquí vivís con muchos... Bueno, sois familias con muchos niños, ¿verdad? ¿Cómo estáis llevando toda esta situación? Estamos hablando de unas 300 familias que están viviendo aquí La mayoría es gente joven con niños Y indudablemente con inseguridad Intentando pues relativizar esto hacia los niños De cara a normalizarlo Pero indudablemente es precario todo esto Todo esto está en unas condiciones que requiere de una forma urgente Sí, se nos acaba el tiempo Pero es verdad que ellos también nos querían contar Que hay muchísima dejadez en la urbanización No podemos porque se nos acaba el tiempo Pero bueno, ellos nos querían enseñar que eso Que hay mucha dejadez Aparte de todo eso Hemos hablado con el ayuntamiento de Majadahonda Nos dicen que Majadahonda es un municipio bastante seguro Que se trata de un hecho puntual Y que de hecho se han reducido en un 40% Los asaltos en casas desde el año pasado Bueno, pues esa es la respuesta del ayuntamiento Los vecinos denuncian en esta tarde de Madrid Y esto pues un poco más de seguridad en su zona Para evitar lo que hemos visto hoy en imágenes